Mi nombre es Adelina Fuertes, soy gerente de Industria Sinal, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos decorativos para el hogar. Con el transcurrir de los años creé la empresa, ya llevo 17 años en el mercado consolidándome como una empresa con fidelización de mis clientes que tenemos desde el inicio de nuestra creación. Desde que yo inicié en la Fundación Carvajal, yo empecé a buscar hace mucho tiempo algo para poderme capacitar y poder llevar mi empresa a otro nivel. En esa búsqueda encontré a la Fundación Carvajal, me escribieron un programa que era el MBA en el año 2022. En el MBA 1 fue como un revolcón, como una transformación que tuvo la empresa. Ya en el MBA 2 me empecé a enfocar que mi empresa y entendí que mi empresa no solamente hacía mesas para planchar. Empecé a encontrar el rumbo de que yo transformo el hierro en productos decorativos y funcionales para el hogar. Empecé a conocer la diversificación y eso es lo que está creciendo y haciendo el progreso de mi negocio. También mi don Moreno de negocio cambió de ser una empresa, una simple empresa a crear una industria. Nosotros, la gran mayoría, como yo lo hice, empecé una empresa empíricamente. Vi la necesidad con el tiempo que necesitábamos capacitarnos y eso lo encontré en la Fundación Carvajal. A raíz de eso ya entiendo que todas las personas que empecemos a emprender debemos de capacitarnos para poder surgir, para poder entender y tener una mentalidad un poquito más abierta que nos ayude a progresar. Tengan constancia, danícense, sean organizados, que eso es la base de cualquier negocio. A la Fundación Carvajal y a todo el programa que hace posible el MBA 1, el MBA 2, todo lo que hace también la forma de la red de Alumin, todo lo que hace, eso es simplemente gracias. Gracias por llegar a nosotros, gracias por yo encontrármelos en el camino y brindarme la mano que necesité para poder tener una visión diferente de lo que realmente es ser empresario. Dando que la Fundación Carvajal fue la que me impulsó a crear, a crecer, a creer en mí, a crecer y a llegar a Inalti donde va a llegar. A la familia Carvajal yo creo que no dimensionaron todo lo que iban a hacer cuando crearon Fundación Carvajal. Yo no creo que era la dimensión que iba a notarse para desarrollar ese programa que están haciendo. Algo tan bonito, algo que va a llegar a muchos hogares, algo que se preocupan para la esencia de lo que es la comunidad, algo que nos entrega y nos fortalece día a día para aportar un granito de arena en el progreso de nuestro país. Muchas simplemente gracias. 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 Gracias.